Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si te empiezas a bailar El ritmo que te traigo Es nuevo para ti Te enseñaré a bailar Levantando las manos Moviendo la cintura Ese ritmo nuevo Traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el equipo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, quedando bien arriba Moviendo la cintura, así me distrae Con movimiento sexy Es el equipo nuevo que traigo para ti Con movimiento sexy Levantando las manos, quedando bien arriba ¡Ahhh! ¡Estoy volviendo! El disapro se acaba y me llamo a arreglar en el tema ¡Ahhh! ¡Y ahora me blanca loco, pobre! ¡Ah! ¡Ven, a por el hombre, a por el hombre, a por el hombre ¡Ven, a por el hombre, a por el hombre, a por el hombre ¡Ven, a por el hombre, a por el hombre, a por el hombre ¡Cuidididid! ¡Cuidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid La Vaca 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 Me está todo el mundo, me está todo el patio, queremos darle una bienvenida a todo el mundo, por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al flow, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró. Yo, yo, yo me parezca así, yo, 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 yo me parezca así. No me importa si estás clínico, no me importa si haces vivo por ahí. Yo, yo, yo me parezca así, yo, 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 yo me parezca así. Dame un poco, soy casada, no le quiero, mi cariño, pero no quiero que seas solo para mí. Yo, 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 yo me parezca así, yo, 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 yo me parezca así. En el taxi, la conocí caminando por un backstreet, estaba sexy, pero tan sexy, que por un poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi.